bueno buenos días empezamos la semana con salmolete rojito y vivo que está que salta hay tamaño de fritura como 5 o 6 por ración y luego hay un poquito más hermosos algunos pero no muchos como 2 o así por ración se puede poner de todo sapo este es como para 2 3 4 y es el precio más bueno para horno para salsa y empanado bueno este me encanta empanado bien rodajas finitas con pan rallado y frito con ajitos a ver carioca y estas son de ración y también hay un poquito mayores para sacarlos gallo también colitas de merlutas hermosas como de kilo y medio dos un oso martín que son como de kilo que están muy bien el botón de mi chaqueta que acaba de volar está por ahí bueno eso que están preciosos la marca de san pedro y mirar cómo quedan los filetes estos filetes hemos hecho alguno más pequeño no tan grandes sale un filete así de cada lado tiene merma pero es que son una delicia tiene una carne tercita dura buenísima pero enteros al horno también muy bien gallitos hay de los chatos también como de ración sí y cogiendo los pequeñitos dos de dos por ración pero de ración están buenísimos locha pequeña y allí tenemos grande el mismo precio buenísima las cravas que están preciosas de clementina son pequeñitas igual parecen grandes en el vídeo pero son pequeñas son como dos por ración así están vivas con el maravilloso del otero y este es el sapo que os decía son sapitos pequeños como de ración o incluso dos por ración se pueden limpiar y para freír quedan bueno a mí me encantan estos y fregar su precio el kilo están buenísimos en un kilo entran como unos cuatro o tres cuatro o cinco rapes en función del tamaño que os cojamos pero bueno están súper seguimos sabirón precioso que están las motes pequeñitos verdes de aquí que está conviviendo con la anchoa que es la temporada y anchoa de aquí hoy está gorda preciosa pero impresionante no creo que hayan hecho la mañana porque viene mal a mar no creo que salgan por lo que dicen que sepáis eso me han dicho luego otras cosas que se comentaba en el puerto y que parece que mañana no va a haber bajura salmón sigo por aquí mediana del suelo desde un kilo y y medio dos kilos con cocha de merleza que está abajo de precios está muy muy buena roda de los salvajes la cosa rubia de ración 13 90 sapo negro súper bien súper bien de precio raya preciosa son de ración las rayas muserras como para dos y salmones de anzuelo 24 este pesa 800 y la pesca lenguao hermoso esto es de ración o más muy bueno bacalao al corte con gotita de bacalao platos de rubia estas son hermosas también hay de ración y hay un poquito más grande la rocha grande de kilo y medio dos kilos también súper bonita de suelo clavarrocas con su etiqueta que son de bajura también qué bonita son en la mote que estos la motes son como de ración hay algunos igual cogiendo más pequeños salían dos por ración de una opción yo creo que está bien de estas que no lo ha probado que sepa que la moto es un pescado súper fino súper fino de carne buenísimo lo que pasa que tiene espinas cara como si fuera un beso pero está muy bueno colitas pequeñas a 14 90 el chipirón que ahora vamos a sacar más estos son ya sabes para la plancha los que estamos teniendo últimamente para rellenar el berecho gallego mercillón gallego palmeja 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 sepia repiposa son como de kilo o kilo y medio por ahí pero preciosa y una pieza de pulpo kilo 100 14 90 el tulpo y esto que nunca lo digo así que nada pues hasta mañana y a disfrutar del martes ah